Al igual que sucede en la naturaleza, sin evolución y adaptación, la supervivencia no es posible. La innovación nos hace crecer, desarrollarnos, adaptarnos al entorno y generar una estructura sólida que perdure en el tiempo. Gracias a nuestras tecnologías podemos superarnos y posicionarnos para el futuro. Las raíces, un entramado hidráulico con innovadores sistemas en depuración, desalinización, potabilización y redes de distribución. Donde se implantan novedosos desarrollos en ultrafiltración, osmosis inversa u oxidación avanzada. Mejoras en procesos, con reducción de consumos energéticos y optimización en la explotación de redes de distribución, hacen que nuestras plantas sean cada día más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. El tronco, una infraestructura sólida donde se integran multitud de innovaciones dirigidas a mejorar las redes de transporte e infraestructuras, construcción subterránea, minería, ferrocarriles, obras marítimas, mejoras de procesos para hacer estructuras cada vez más ligeras y duraderas, que buscan reducir los costes de construcción. Innovación constante en todos los proyectos que da como resultado un conjunto sólido y sostenible. Una infraestructura resistente al paso del tiempo, siempre en la vanguardia. La copa, viento, sol, lluvia, energía renovable gestionada y transformada eficientemente gracias a la innovación aplicada en gestión de la energía, almacenamiento energético, operación y mantenimiento en todas nuestras plantas. Eólicas, solares fotovoltaicas, térmicas de concentración, biomasa, un amplio abanico de distintas tecnologías que cumplen con los más exigentes estándares de la red eléctrica en los diferentes países donde estamos presentes. Vintata, fabricación aditiva, realidad aumentada. La innovación es nuestra premisa mirando al futuro con nuevos retos y desarrollando la tecnología más avanzada, uno de los ecosistemas más competitivos de la Tierra. La innovación de ACCIONA, donde todo está interconectado y donde cada pequeño detalle nos hace más grandes.